hola bienvenidos a comenzando a cocinar el día de hoy con tan sólo 50 pesos vamos a hacer unas calabacitas a la mexicana algo muy económico y bien riquísimo les muestro los ingredientes aquí tengo cuatro calabacitas me costaron 12 pesos 3 jitomates 6 pesos una cebolla chica y un chilito fueron tres pesos una lata de elote me costó 10 pesos además aquí tengo también queso panela que me costó 20 pesos porque con el elote y el queso panela le da un buen sabor un toque muy rico a las calabacitas como pueden ver esta receta es muy económica y además salen para cuatro porciones iniciamos picando todos los ingredientes el tamaño es al gusto como ustedes les guste a mí me gusta de este tamaño no me gusta ni muy grande ni muy chico continuamos con la cebolla igual el tamaño el gusto de ustedes además de económica es muy saludable porque casi no lleva grasa sólo un poquitito de aceite casi casi se cose en su propio jugo picamos el chile ustedes le pueden agregar más chile nada más que a mí no me gusta tan picoso el queso panela es muy fresco además le da un buen sabor a las calabacitas igual el tamaño que ustedes gusten ya terminé de picar todos los ingredientes ahora sí voy a comenzar a freír la cebolla y el chilito aquí yo ya tengo una cazuela calentándose sólo le voy a agregar un poquito de aceite y eso es para que la cebolla se acitrone y el chilito de tres a cuatro minutos agregamos las calabacitas dejamos que se cocinen cinco minutos para que empiece a salir el juguito de las calabazas y enseguida agregamos el jitomate picado ya pasaron cinco minutos voy a agregar el jitomate picado revolvemos agregamos sal tapamos y dejamos que se cocinen de seis a ocho minutos a fuego bajo como pueden ver ya las calabacitas comenzaron a soltar su jugo miren así es que yo no le echo agua pero si ustedes gustan pueden agregarle agua yo los cocino en su propio jugo porque con el jitomate y las calabacitas ya es suficiente las calabacitas ya casi están añadimos el elote añadimos el elote el queso y apagamos el fuego el queso se lo agrego al último porque solo es nada más para que se caliente vamos a probar estas deliciosas calabacitas a la mexicana acompañamos con unos frijolitos de la olla y con unas tortillitas recién hechas mmm muy rico eh les invito a que lo preparen quedan muy ricas Dios los bendiga hasta pronto hasta pronto